Mi mamá es... Ay, es una amiga... Le ande mal, le ande bien. No bebe, late ir... Ilo, le ande mal. Si. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El agua vino encima de nuestras casas y nosotros tuvimos que abandonar. Hay una decisión de los dos presidentes de ambas repúblicas de terminar la obra. Esa determinación es firme, muy firme. El nivel del agua es el desastre que está ocasionando. Está mi mamá cuidando a mi mamá, no hija. ¡Listo! Soy Iván Galeano y vivía acá en Aguapeú y vinieron de la entidad y quemaron toda nuestra casa. Inclusive una nena se quedó traumatizada porque entraron ahí y ella quiso defender su muñeca que tenía en la pieza y vinieron los de la entidad y quemaron todita la casa y la nena quedó mucho tiempo enferma, hasta ahora no puede recuperar. Codizan las heredades y las roban, y casas y las toman, oprimen al pobre y a su casa, al hombre y a su heredad, porque tienen en su mano el poder. Cuando me siento, sabe que me siento un dolor porque me quemaron toda la casa y me quemaron mi ropa, me quemaron mi cama y eso y me dejaron todo afuera ahí. Y ahora me siento... Nosotros podemos entender muy bien la frustración. Pero ahí hay decisiones tomadas. Y quedé yo solita con mis perros ahí rodeados de agua, que ni un vecino no había más, más que yo solita, mi casa ya estaba en el agua ya. Y no me venían más acá, que dijeron que venían a sacarme y no vinieron acá. La verdad me siento... Me siento débil en este momento porque uno en la vida busca la forma de vivir tranquilo y esta gente no deja de vivir tranquilo. Ahora por lo menos yo he hecho otra casa y de ahí me va a echar de vuelta y otro lado. Y a dónde voy a ir más, no tenemos más lugares, no tenemos... Nuestro hábitat han destruido todo esto, han destruido todo esto. La entidad binacional de Asinetá ha matado miles y miles de peces. Hay muchas personas que ya están muertas por culpa de unos hombres incrédulos que han venido para enriquecerse y a los pobres dejar más pobres. ¡Víjole! 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 ¡Vá, ¡Vá, clave! ¡Vá, clave! ¡Vá! ¡Vá, clave! ¡Vá! Yo me fui llegando a mi casa, me estaba esperando como 10 policías. Mi querencia, mi vida, mi lugar. Por el Boreaú, no puede comer más.